Bueno, ah, la mami se llama mañana, entonces mañana feliz cumpleaños. Ok, escúcheme bien, tenemos acá a todos los niños. Debo felicitarte, hermano, muy bien ese baile. Upa, me evoca. Cuidado. ¿Cómo vas? Ah, bacán, así igualito en mi casa, le denme para la bola. ¿Quieres decir algo? Sí. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Urrutia. Epa. ¿Ah? Cuidado, ojo. Pero más fuerte, más fuerte, más fuerte. Hoy es el cumpleaños de La Roca. ¿Qué? Se va a ganar. ¿Cómo? Ahí está. De tal héroe, tal chiquillo. Hoy es el cumpleaños de La Roca. Entonces, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Entra la familia de La Roca. Qué bacán, qué lindo. ¡Felicidades! La Roca y la familia. Sus rocas, sus fuerzas, sus piedras, ¿no? Ahí, espérense. Hay tres mujeres. ¿A quién le decimos quién es la esposa? La esposa. Porque las tres son de la misma edad y están guapas. La novia. Hola, ¿cómo estás? Soy la hermana. ¡Ah, la hermana! Tú eres la hermana, Roca. Tú eres la esposa. Sí. ¿Cómo te llamas? Belén. Hola, Belén. Mucho gusto. Bienvenida, gracias por acompañarnos. ¡Roca! Oiga, ¿y usted es la mamá de este hombre tan bueno? Es fuerte por fuera, pero realmente tiene un corazón que es mucho más fuerte por dentro. Tiene un hijo muy lindo con un gran corazón. ¿Cómo está? Sí, muy bien. Gracias por acompañarnos. ¿A ustedes? ¿Cuántos años? Ah, esos años. Es su hijo, no sea... Oiga, mal pensada la señora. No, precavida. Ah, precavida, muy bien. ¿Cuántos años cumple su hijo? 31. ¿31 años? Entonces, venga, celebremos acá. ¡Está pollito! Acá está en la Roquita, el hijo de la Roca. Igualito el papá. No, bueno, más bonito. Con pelo largo, dice... No, a mí no me pongan ese man del micrófono cerca. Lo hice llorar, no puede ser. Pero sí sabes que hay algo, Ronald. Dígame, espéseme, lo hice llorar al niño, no puede ser. Esto para mi récord, para mi currículum no es bueno. Hola, discúlpame. Lo hice llorar. Espérenme, quiero ser tu amigo. Le doy mis lentes, quizás. He dañado, he dañado mi récord. Hoy no es solamente el cumpleaños de la Roca, hoy también celebramos el cumpleaños de una querida amiga que la verdad que nos ha hecho sufrir más de una vez. Véngase, por favor. Nicole Córdoba, bienvenida. ¡Y feliz cumpleaños! ¡Qué río de la Santa! Se puso a llorar hace un rato afuera porque pensaban que los globos no eran para ella. ¡Feliz cumpleaños! ¿Cuántos años? 19. La verdad invitamos a tu familia, pero no pudo venir. No, mentira, acá están todos. ¡Feliz cumpleaños! Este es un programa especial porque no solamente le decimos feliz día a todos los niños, sino que también queremos decirle gracias, chicos. Feliz cumpleaños a los que son cumpleañeros. Y este es un día realmente de regalos absolutamente para todos. Claro que sí. Y allí está la familia. De Nicole también celebrándola. Agasajándola. Acabamos de meternos en un problema. Espérese, espérese, un segundito. Salga ahí, salga un ratito. Véngase con la torta, la otra torta. Y ahora no hay más torta, ¿no? Ah, no, sí, hay dos con la torta. Vamos a hacer algo salomónicamente porque la verdad me lo acabo de enterar, me lo estoy desayunando. Véngase con la torta, no seas atacaña, venga. Hoy tenemos dos cumpleañeros. ¡No! Resulta que tenemos a tres cumpleañeros. ¡Sí, son tres! Y nos acabamos de enterar esto porque era secreto. ¡Véngase, Toño Abril! ¡Toño Abril! Oye, ñaño, la verdad te queríamos hacer una sorpresa tan grande, pero como nos imaginamos que ibas a suponer que te íbamos a traer a la familia, nuestra sorpresa es que no te la trajimos. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos igual a celebrar con la torta, te le vamos a dar un poquito... ¿Cuántos años, cumpleaños? Ya... Se quedaba pensando, eso ya es que pasó los 40. Tiene que decir la verdad. 22, 22. 22. ¡Veinticinco, veinticinco! ¡Veinticinco años! ¡Veinticinco! ¡Tenemos tres cumpleañeros! No puedo creerlo. ¿Cuánto? Ahí está la torta. ¡Veintisiete! ¿Veintisiete años celebramos entonces también a Toño? No. ¡Veinticinco, veinticinco! Ah, bueno, está bien. Tenemos tres cumpleañeros, tenemos el Día de los Niños, tenemos un programa cargado de emociones, porque se viene la eliminación y porque, ¿sabe qué? Nosotros no podíamos elegir a uno mejor o a uno peor. Tenemos a todos, que son los ganadores, todos se llevan un premio, un regalo acá de Calle 7. Gracias por venir, gracias por tener a sus fans.